Es tremendo el resultado que hemos tenido con el bioactivador NRF2. Este es un bioactivador que lo dividimos en dos frascos. Y los resultados son tremendos porque estamos mejorando. Personas que se inyectaban insulina están dejando de inyectarse insulina. ¿Y por qué? Porque esto está siendo más eficiente las células. ¿Sí? Va a trabajar a nivel de antioxidantes el NRF2. Va a trabajar también el NRF2. Vamos a trabajar sobre todo para que no haya esta oxidación en el cuerpo. La oxidación nos lleva a envejecer, pero esta oxidación también hace que haya más cansancio. Hace que las células no funcionen como deben funcionar. El bioactivador NRF2 está teniendo resultados tremendos. Si tú quisieras pedir el NRF2, aquí está este teléfono en México. Puedes poner, bueno, si es de otro país, pones el 52, pero si es de México, pones 44, 3, 1, 42, 96, 71. A ese número puedes mandar un WhatsApp y vas a poder tener tú el NRF2. Te reto, te reto a cambiar tu vida a una vida naturista, una vida de más felicidad. Recuerda, si lo que estás haciendo no te lleva a la felicidad, es el momento de empezar a cambiar la vida hacia la felicidad. Oro y miel para ti, tu familia. Sí.